La Comunidad de la Comunidad Yo te estoy preguntando, y yo te estoy contestando, ¿qué pasó? Retírate del restaurante. Cállate en tu madre. Estás frente a tu hija. Y yo te estoy diciendo que no se apla, porque a ver las cosas como son, no te preocupes, cruz por si acaso, se cuida, excelente tarde, bienvenida. Nada de tu madre, nada de tu madre, nada de tu madre. Nada de tu madre, nada de tu madre, nada de tu madre.